Voy entrando poco a poco, en medio de luces de colores. Su sonido me va sentiendo, dejándome llevar por la noche. No sabemos que lo acciones, como haciendo que funcionar. No sabemos que lo acciones, como haciendo que funcionar. No sabemos que lo acciones, como haciendo que funcionar. No sabemos que lo acciones, como haciendo que funcionar. No sabemos que lo acciones, como haciendo que funcionar. No sabemos que lo acciones, como haciendo que funcionar. Me voy descansando por la vista, sin saber que es lo que me está muriendo. Siento una energía por mi cuerpo, sin saber que es lo que me está muriendo. Música Su sonido me ceguete Me dejo llevar por la noche Pero el cielo es por el viento Me está desnaciendo No sabemos que lo hacen No sabemos que lo hacen No sabemos que lo hacen